No, hay un procedimiento que está establecido en la ley, de esa forma se han capacitado también los vocales, como a su vez los delegados de la Junta Electoral, en el sentido de que tiene que hacerse el procedimiento completo por cada una de las elecciones, me explico. Significa que primero tiene que concluir el proceso completo para Presidenta de la República, en el caso de nuestra región también para senadores, posteriormente para diputados y finalmente para consejeros regionales. Por lo tanto tiene que hacerse el proceso completo, significa hacer el escrutinio completo, llenar las actas, entregar las actas a quienes corresponda por parte de la mesa, a fin de que eso también se eleve la información al nivel central, que se va a estar en forma simultánea informando a nivel nacional los resultados de cada una de las mesas. Y posteriormente van a tener que ir haciendo esos pasos por cada uno de los escrutinios de cada una de las elecciones que se están produciendo. Se va a tener mucha paciencia, son cuatro cédulas de votación que se le entregan a cada votante, por lo tanto va a ingresar a la Cámara Secreta con cuatro cédulas, va a tener que decidir su preferencia en cada una de las cédulas, doblar esas cédulas, cerrarlas y posteriormente depositarlas en cada una de las urnas. Por lo tanto esperamos que en ese proceso de cada votante va a haber un mayor tiempo que las veces anteriores. ¿Cuántas personas están habilitadas en la provincia de Osorno para votar y en cuántas mesas que se van a disponer? Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí lo que es la jurisdicción de la Junta de Osorno, que corresponde a las comunas de Osorno, la Comuna de San Pablo, Comuna de Poyegüe, Comuna de Puerto Octavio y Comuna de San Juan de la Costa, porque corresponde a otras juntas electorales, lo que es Río Negro y Purranqué. Nosotros tenemos 540 mesas y eso hay que calcular un universo de las 500, son 350 votantes por mesa y ese es el universo eventual o potencial que pudiera tener la Comuna.